Bueno, pues hoy tenemos la suerte de contar con Antonio Luis Barbarín, que es el profesor titular de esta escuela, Departamento de Proyectos, y aparte de todo, magnífico artículo. Yo tuve la suerte, también, que fue alumno mío en el primer curso de la Cátedra de Salvador Pérez Arroyo, y no se me olvidaba de su ejercicio, que era en un edificio, en una vivienda de Mario Bota, creo que era, una escalera que era un mueble, que era pura arquitectura, en una escalera de madera espectacular, con uno de los energéticos que tienes de ese año, pero todavía no tengo trabajo. Y, bueno, lo que nos va a contar hoy demuestra su finísima sensibilidad. Habrá de actuar en edificios, que creo que lo que nos va a contar hoy, no nos va a contar nada de la planta, en realidad, o sí. ¿Todos de los cuatro de rehabilitación? Edificios tan distintos como la Torre de Rueda de Rueda, que es, imaginemos lo que es tocar ese edificio, a otros edificios que realmente su arquitectura era bastante mala y que los ha mejorado muy sencillamente. Entonces, simplemente agradecer que estés aquí y llevar a disfrutar. Bueno, muchas gracias Enrique, muchas gracias al Departamento de Construcción. La verdad que siempre me encanta asistir a este tipo de temas, porque lo que más me gusta es dialogar y establecer diversas opiniones respecto a la arquitectura. En este caso, utilizando como excusa, cuatro obras que hemos hecho. Decía Enrique lo de la escalera, pues esa escalera me sigue persiguiendo. Hemos hecho, yo he terminado un libro muy chulo antes de la pandemia, sobre las 75 mejores escaleras, a mi juicio, de la historia de España, comparándolas con las 75 actuales, que sería otro debate chulo. Lo he titulado Reconstruyendo Memorias, porque para mí eso es lo más importante de la rehabilitación. Creo que el objeto arquitectónico es uno, pero la memoria que subyace del arquitecto, los arquitectos, incluso las personas que lo realizaron, me persigue siempre y es algo que siempre lo tengo muy en consideración. De hecho, para esta primera rehabilitación, que la hemos llamado siempre del Banco de Bilbao a Castellano 81, Banco de Bilbao porque el propietario del edificio ha dejado de ser el banco y ha pasado a ser un grupo familiar diferente, creo que es lo que mejor le puede pasar a determinados edificios. Un cambio drástico de propiedad genera el que los nuevos propietarios con una cultura, yo creo que bastante interesante, han permitido hacer esta rehabilitación, cosa que con el banco era absolutamente imposible. De hecho, el banco año a año iba deteriorando más con intervenciones nada aconsejadas y aconsejables lo iban desfigurando. Digo que hemos tenido mucha suerte poder trabajar con este edificio y la idea era recuperar la memoria de Oiza. Siempre hemos tenido la inmensa suerte de tener todo el archivo de Oiza para poderlo realizar y hemos tenido también la inmensa suerte de que la propiedad se nutría de nuestros comentarios y de hecho de un presupuesto inicial de 9 millones de euros. El proyecto final han sido de 20 y sumando cada fin de semana las reuniones que teníamos con la propiedad de alcanzar nuevos objetivos. Al principio era simplemente darle un lavado de cara, pero según fuimos descubriendo, apareció un edificio que estaba totalmente oculto. Es mi segundo agradecimiento a Oiza. Yo a Oiza lo tuve de profesor, me enseñó unas cosas, pero este edificio y su archivo me han enseñado otras. Muchas de las decisiones, por no decir el 100%, han partido del análisis de esa ingente cantidad de documentación que es su archivo y también el poder ahondar con otros intervinientes en el edificio de mucha más documentación. Me refiero a la fachada. La fachada ha sido necesario ir a la Universidad Nacional de Cataluña, que curiosamente tiene depositados todos los planos de la fachada allí. Esta es la última visita que hace Oiza a visitar el edificio, el cual tuve la fortuna de asistir con él. Y toda la rehabilitación he ido de la mano, siempre con un libro que editó esta escuela sobre el Banco de Bilbao. Pero de la mano. Me parece que ese tipo de documentación, con un análisis estructural súper detallado, constructivo al máximo, ha sido determinante para poder realizar el trabajo. Empezamos con ese conocimiento previo que requiere cualquier edificio, sea el BBV o sea cualquier otro, para intentar desentrañar cuáles fueron las causas de por qué el edificio es así. El concurso del año 71 genera que los tres jurados que tienen que juzgar el concurso con los 10 estudios más importantes del momento, los tres dan ganador a Oiza. Las plantas, donde desde el principio vamos viendo cuál es la herencia americana de esta torre, que a nosotros nos gusta decir que es una torre racional en su concepción y absolutamente voluptuosa en su desarrollo final. Algo clave para esta rehabilitación fue el módulo. El módulo de Oiza, que es el pie elefantino, que es el 10%, el pie clásico, el pie de Pericles, nacía desde el principio con todo el proyecto. Y él supeditó absolutamente todo. Cuando digo todo es la fachada, el suelo, los techos, las luminarias, las barandillas, las escaleras, los peldaños, absolutamente todo. Se sometió a una disciplina férrea y nosotros lo que hemos intentado es que esta disciplina fuera la misma que nosotros íbamos a llevar en la rehabilitación. De hecho, parte importante de nuestro trabajo fue trasladar esto al equipo de la constructora y a todos los técnicos que intervinieron para que todo el mundo hablara del módulo. Incluso, bueno, pues se consiguió que los encargados, etc., ya hablaban del módulo como algo habitual. Fueron tres años su intervención. Aquí seguimos viendo croquis iniciales y dibujos de la parte final con esa grandísima estructura y maravillosa estructura que pivota sobre los túneles de las bóvedas del tren que va hacia Chamartín. También el análisis de fotografías antiguas es igual de importante que la documentación del archivo porque nos va dando pistas diferentes a cómo se construyó o cómo se había pensado construir. Los grandes pilones, pilonas en forma de H que alojan los ascensores y que sustentan esos cinco grandes puentes con las grandes estructuras postesadas de hormigón que sujetan la pequeña estructura metálica cada cinco pisos. Esto es un cambio del proyecto inicial. El proyecto inicial tenía que las grandes pilonas sujetaban a tracción con unos pilarcitos metálicos las cinco plantas inferiores y finalmente, como consecuencia de la intervención de Fernández Casado, Manterola, etc., pues fue al revés. Eso genera que el 20% de toda la superficie útil del edificio no tiene pilares porque siempre la última y la primera desahogan totalmente una de las plantas. Dibujos que nos sirvieron mucho para analizar tanto lo físico como lo no físico. Por ejemplo, en este dibujo de la derecha lo que vimos es que directamente Oiza quería trasladar que la estructura se quedara vista, que fuera un edificio de verdad, que se muestra todo en sus condiciones sin tapar absolutamente nada, tanto los detalles de fachada como los detalles de estructura, como absolutamente todo. Y eso para nosotros era muy importante a la hora de cómo participamos en un concurso, que el concurso fue un concurso muy curioso. Es el único que he participado yo, que durante seis meses eran entrevistas con diferentes personas de la propiedad, invitados que tenían la propiedad como asesores. No dibujamos nada. Ellos querían saber cómo acometeríamos esta historia. Estos dibujos los reicimos totalmente con ya datos de la realidad. La realidad partía de una cosa un tanto peculiar, que al estar sometido al famoso módulo, las distancias que había de suelo a techo no incumplían por dos centímetros el mínimo para un edificio de oficinas vigente en el plan general actualmente. Se levantó todo este estado con un notario, se llevó al ayuntamiento y el ayuntamiento, al estar en fase de catalogación VIP, permitió este ajuste de dos centímetros. En rojo, la única escalera que no es de Oiza, que es de una intervención que hace una ingeniería en el año 91 para adecuarlo a las nuevas condiciones de evacuación y contra incendios. Una escalera difícil de colocar, no me atrevo a juzgarla, porque cumple su función de seguridad, pero rompe la idea de la circulación perimetral en la torre. Nosotros vamos a intervenir en la totalidad de la torre, pero con un grado más de libertad en el semisótano. Ahora lo veréis. Más análisis de todas las intervenciones y croquis del maestro, que nos generan una cosa también muy chula. Los planos de instalaciones los hace Oiza, de la propia torre. Por lo tanto, entendemos que las instalaciones fue un elemento igual de importante que la estructura. Y nuestra propuesta fue rehabilitarlas, no sustituirlas. Entonces, sigue tratándose el aire con los fancoils perimetrales y los fancoils los recuperamos y los restauramos como quien restaura un Ford del 60. Fue mucho más largo, fue mucho más costoso, pero yo creo que fue más recuperar una memoria que colocar un marcapasos a un edificio de esta categoría. He de decir que varias de las obras se permitieron porque íbamos a la par de la declaración BIC. Alguna otra decisión, a lo mejor con la catalogación que hoy tiene ya de monumento, sería muy difícil hacerlas. Analizamos todo el tema de fachadas, como no podía ser de otra manera. Constatamos que el módulo está hecho al milímetro. El despliegue de los cuatro alzaos genera la sección áurea. O sea, era una absoluta locura la que este hombre que venía a la escuela, en un artículo del libro que os digo, aparecía siempre con los pies llenos de barro en invierno porque hacía una asistencia día sí y día no a la propia torre y generaba planos los fines de semana. Este es el dibujo que hacemos para desentrañar la fachada. La fachada es muy curiosa porque es puramente artesanal. Desmontamos desde fuera, que es como estuvo siempre proyectada, para no tener que realizar labores de cambios de cristales, etc., teniendo que utilizar los espacios interiores. Las cuatro fachadas son diferentes. Cada una se adecua a la orientación que tiene con una posición diferente o de la protección solar o del tipo de vidrio. Fue una decisión importante por parte de la propiedad porque el panel que tiene el panel sándwich que aloja la tapa de acero corten era de fibrocemento y había que sustituirlo por los asbestos que tenía en su interior. Por lo tanto, lo que hicimos fue, mientras se estaba arreglando el interior, íbamos desmontando poco a poco cada uno de los pisos de la fachada, numerando las piezas, se sacaba el panel con los asbestos, se llevaban abajo, la central que se hizo abajo en la obra era que ya se trabajaban dentro de la obra para ir en containers totalmente sellados y lo sustituimos por un panel de 4 centímetros de alta densidad que cumplía mejor las condiciones de acústicas, térmicas y, sobre todo, ante el fuego. De manera que unos equipos estaban haciendo la parte exterior y otros equipos más artesanales desmontaban los fan coils y hacían el tratamiento interior. Esta es la parte que os decía, de ir limpiando, se limpiaron por dentro todas las tuberías y se recuperaron el 80% de los fan coils originales siguen funcionando. Los que no, eran por un tema de ruido que no conseguíamos quitárselo. Este edificio ha conseguido cantidad de premios y de calificación energética máxima y nosotros simplemente lo hemos limpiado, porque me parece que esa actitud previa que es más importante muchas veces quitar que poner en este edificio era fundamental. El coeficiente de forma, el cómo estaban pensadas las instalaciones, la cantidad tan inteligente de itinerarios de las propias instalaciones y la propia renovación de aire ha supuesto que el sello Lit Oro, Lit Platino, perdón, y la calificación energética lo obtuvo prácticamente por lo que había dejado Iza. Muchas de las intervenciones extrañas que estaba hecho todo el edificio, por ejemplo, esta era la tubería del gas, porque a alguien se le ocurrió colocar una cocina en la planta 28, pues son de estas cosas que cuesta muchísimo desmontar toda esta instalación, corregir la pieza que faltaba y a lo mejor para quitar esa cocina. El tema económico ha sido muy importante. Esta es una cosa muy curiosa, vimos que se habían caído en las bandejas alrededor de mil tornillos y en lugar de colocar un tornillo nuevo, llevamos a ensayar el tornillo de bronce que habían hecho en su día y tenía mejores prestaciones mecánicas que el que nos daba ahora mismo la fabricación de lo que tenía la empresa que iba a restaurar la fachada. Entonces, lo que hicimos fue fundir 3.000 nuevos tornillos, se sometieron a un análisis, como no podía ser de otra manera, de tensión, extracciones, etc. y se ha sustituido el 50% de los tornillos de la torre con un tornillo nuevo de bronce. Hasta ese punto llegamos. Esos son los valores añadidos que tiene un gran cliente. O sea, que tú le ibas con el tornillo, oye, esto va a costar 100.000 euros más. Y al final entraban. Y están ahora súper contentos. Está el edificio totalmente alquilado con diferentes inquilinos. Es el precio del metro cuadrado más caro de la Castellana. Y están felices de haber llegado a ese grado de compromiso con el objeto que habían adquirido. Habían adquirido por obsesión del padre. Esta es la familia que tiene los nuevos terrenos donde se ha situado el BBV. Y el padre no quiso dinero. Lo cambió por edificios. Por los mejores edificios que tenía el banco dentro de Madrid. Cosa que le ha salido al final este redondo. Esta fotografía la traigo con el tema del tintado de los cristales. Los cristales del BBV tienen un sutil tinte como de un acero corten mucho más suave. Con lo cual hace que la protección al sol sea muy buena. Y le da ese carácter de edificio monolítico. Donde se funde el acero corten con el color del vidrio. No conseguíamos las prestaciones. Sí, las mejorábamos. Pero esa tintada fina del vidrio no lo conseguíamos. Entonces lo que hicimos fue una labor también más compleja. Todos aquellos vidrios rotos y vidrios que teníamos que sustituir se colocaban en la fachada oeste. Que es la que tiene por delante una doble piel de vidrio. Y es la que nunca se ve en conjunto con las anteriores. Con lo cual la fachada oeste tiene todo vidrios nuevos. En la segunda piel. Y así quitábamos los vidrios viejos de la fachada oeste. Y los trasladábamos a la norte, a la sur. A todas las que necesitaban un cambio del vidrio. Porque estuvieran rotos, rayados, etc. Y luego se pulieron todos. Con lo cual el vidrio ha conseguido tener un aspecto así de magnífico. Parte importante fue como recuperar la planta baja. Ahí veis todos los árboles que se habían ido plantando a lo largo del tiempo. En esas partes de jardines. Pero como la catalogación del edificio era máxima, está incluyendo el jardín. Y la licencia no nos dejaban quitar estos árboles. Hasta que llevamos la memoria del propio Iza en la licencia del proyecto. Y hablaba que él siempre había visto aquí un jardín japonés. Para que permitiera leer el que la fachada no toca el suelo. Y que se recupera ese espacio tan importante en la arquitectura mediterránea y española. Que es el Zaguan. Ese espacio interior y exterior que se había perdido totalmente. Hoy os puedo decir que este espacio, el día a día, es magnífico. De toda la gente que trabaja en la torre y bajan y se establecen aquí tanto los que fuman como los que no fuman. Hay un aprovechamiento de este espacio magnífico. Cosa que antes no lo tenía. La memoria fue la que convenció a la Comisión de Patrimonio de que podíamos volver a ese jardín japonés. Que es simplemente piedra triturada del granito que habíamos quitado para sustituir por granito nuevo. Este es el granito original. Y luego unas piedras convertidas en pequeñas puentes por Luis Vallejo. Piedras que están oxidadas. Y un lentisco que es un matorral muy abundante en nuestros campos. Muy poco utilizado en jardinería. Pero que no requiere riego. Y así conseguíamos también una puntuación más en el sello Lid. Este era el aspecto que tenía ese zaguán que os decía. Y nuestra intervención que ha sido más de limpiar. Quitar esos brillos que tenían todas las partes de barnices y sobre barnices. Arreglar toda la iluminación exterior con LED. Para poder quitar estos elementos que deterioraban mucho la salida y entrada del edificio. Y, como digo, recuperar este espacio que el maestro lo deja colocado para colocar una escultura de Oteiza. Entramos en consideración y en contacto con la Fundación Oteiza. Pero no había ninguna pieza de ese tamaño como la dibujó Oiza. Y al final fue un Jaumar Plensa el que está colocado en su sitio. Pequeñas intervenciones pero estructuralmente complicadas. Como es esta pequeña escalera que evacúa la gente que esté en la planta inferior. Y que antes había unas partes cerradas porque bomberos las cegó a la vista de que no podía evacuar tanta gente. Sustitución de todo este solado para repetir y modificar todas las pendientes interiores para solucionar las goteras. Y siempre con el módulo. Siempre entra y sale el módulo. Esta era la parte en contacto con Azka. En la parte en contacto con Azka no se llegó a realizar la obra de Oiza. Se selló con unos muros de hormigón que iban defendiendo la torre en esa parte tan oscura. Porque era la central de datos del banco y porque estábamos en unos años, en el año 81, que es cuando se termina. Tanto esta parte como el perímetro exterior de la torre se sellan por temas de terrorismo. Nuestra intervención es recuperar todo este espacio nuevo, para lo cual hubo que hacer un plan especial. Y toda nuestra intervención es volver a traer la fachada del maestro, pero en este caso en acero inoxidable, dado que no es original. Nuestra intervención siempre en acero inoxidable para que si dentro de 25 años alguien necesita hacer otra rehabilitación, que quede claro lo que es de uno y lo que es de otro. Hemos querido ser en eso tremendamente pulcros. Hemos solucionado, como no podía ser de otra manera, todos los problemas que teníamos de goteras, etc. Esta parte que es público, el paso, era del banco, es cesión de vía pública, pero incluso la luz está del contador de la propia torre. Esta escalera fue súper interesante, no estaban antes, pero estaban en los dibujos de Oiza. Y al desmontar, para corregir todo el tema de las impermeabilizaciones, estaban los dos apoyos necesarios para colocar las dos escaleras. O sea, en su día estuvieron incluso presupuestadas, se organizó la estructura para incluir todos los apoyos y fue muy fácil recuperar que el acceso a Azca no fuera de esta manera, sino fuera por las escaleras mecánicas. Y colocamos otra escalera, defendida por esta urna de vidrio, que es la que evacúa la parte inferior, que, insisto, no se pudo legalizar nunca, porque no tenía salidas de evacuación directas. Arriba tenéis el estado original y cómo lo fuimos dejando. Esta es la planta baja, después de toda la limpieza que hicimos, de todo lo que habían colocado aquí, los cortavientos que habían hecho unos cajones de vidrio, habían prolongado el forjado exterior para llegar con el aire acondicionado a las entradas laterales. Bueno, la planta la dejamos tal cual la dejó el maestro en el 81 y únicamente en color rojo nuestra intervención de la parte de la fachada trasera que os decía, las escaleras y las nuevas. Estos son los croquis que en todos los casos a nosotros nos han ayudado mucho. Aquí para entender perfectamente que en todos, Oiza pensó la transición visual de una planta a otra con la entreplanta inicial. Siempre estaba planteada como una parte diáfana. Y es lo que hicimos. En la rehabilitación siempre hemos preferido quitar los brillos de todos esos barnices que tenía la madera, por ejemplo, en este caso, en la raíz de roble, y le hemos vuelto a dar cera. Pero en ningún momento hemos sustituido las piezas. Nos parece importante en rehabilitación que el edificio muestre sus heridas. Y que si aquí habían hecho un taladro lo tapábamos, pero me parece más respetuoso con la memoria del edificio el intervenir de esa manera en lugar de cambiarlo todo. Es una situación que genera un aumento en el presupuesto y por eso digo que es tan importante tener un cliente bueno con estos edificios. Veréis que hay una sutil diferencia entre ese empanelado y este. Este es nuevo. Este es nuevo del año 91 también con la intervención de la ingeniería que coloca la escalera en el medio. Y es que aquí hay detrás una maravillosa cercha pintada de color rojo, con una viga virendel, preciosa. No hubo manera de convencer a los bomberos y al ayuntamiento que esa viga no es estructural. Es una viga que simplemente sujeta este paso como un puente, nada más. No sujeta nada del edificio, pero no fuimos capaces. Espero que alguien consiga desmontar algún día esto y volvamos a ver esa viga roja tan fantástica. Y esto sí que pudimos hacerlo. Insisto otra vez en hablar de la propiedad porque ellos cuando reciben el edificio todo esto está ocupado, 400 metros cuadrados de gente trabajando con los techos bajados y cerrados herméticamente esas oficinas. Y conseguimos que nos dejaran desmontarlo, que se percibiera la transparencia, eso que a él tanto le gustaba de entrar comprimiendo, salir descomprimiendo, etc. Y conseguir poner la barandilla de vidrio y dejar estos lugares como unos lugares de encuentro y de reuniones, que es lo que ahora utilizan mucho, que por COVID la gente que viene de visita a alguna de las oficinas de arriba, pues en lugar de subir arriba se le atiende aquí, con lo cual tiene su sentido. Veréis que siempre aparecen algún punto rojo. Esto lo hemos restaurado también. Oiza decía en una entrevista que le hicieron en su día que únicamente como el rostro de las señoras, pintarse los labios, pues él en sus edificios siempre introduce el color, yo creo que también con mucho miedo, pero también con una intencionalidad muy fuerte. Aquí en este caso son estos muebles que se restauraron también, que ocultan el aire acondicionado, subimos todo el techo para arriba. Aquí en el proyecto original pensábamos que íbamos a bajar ese techo y íbamos a tirarlo, porque tiene unas destonificaciones bestiales. Y a nosotros nos pareció que eso era el paso del tiempo, bueno, pues hay que cambiarlo. Bajamos, colocamos todo el andamiaje, bajamos y resulta que es una rejilla de aluminio fundido macizo, pesa 120 kilos cada uno. Y nos pareció maravilloso porque son las destonificaciones que tiene el aluminio natural. Y entonces hay piezas más blancas, otras más marrones o más verdes. Cambiamos a una iluminación más eficiente, pero volvimos a subir todos los techos para arriba, techos que se habían bajado de esta manera y siempre los techos hasta arriba, conseguir ese corte que tenía tan chulo de conexión entre las dos partes de los ascensores. Y siempre que no sabíamos de qué material había intervenido el maestro, el vidrio negro. El vidrio negro que nos hemos encontrado en algunas partes del edificio. De manera que, primero, construimos con reflejos, volvemos a recuperar esa atmósfera tan inquietante que tenía el edificio. Con los hijos de Oiza siempre hablamos de una idea, de que si entrara su madre diría, aquí no habéis hecho nada, así lo dejó Paco. Esa era nuestra obsesión, el cómo recuperar esa atmósfera que muchas veces te va dejando pequeños rastros y los tomamos. Por eso decía al principio que ha sido más importante quitar que poner. Veis arriba el estado de la iluminación y de todo esto que os estaba diciendo, que a nosotros nos hizo entender el techo de otra manera diferente. Y cómo fuimos abriendo todas esas partes cegadas y esas partes que habían desaparecido, dando lugar a ese espacio tan rico como es el lobby. Un lobby de 1.100 metros cuadrados, que no hay otro en Azca. No hay nadie que se permita el lujo de que te encargue en un edificio de oficina, es decir, 1.500 para el lobby. Esto es lo que hemos conseguido, restaurando, como os digo, dejando todas esas heridas que tenía el edificio, metiendo la accesibilidad universal en todos los puntos. Y, por ejemplo, en estas vigas, dejarlas tal cual. Las hemos limpiado, se han quedado las huellas de las antiguas tabiquerías, de elementos y daños que veis, aquí estaba este techo bajo y aquí la viga, como lo subimos arriba del todo, para hacer estos espacios más entendidos desde el punto de vista del croquis del maestro. La planta especial con la doble altura de la planta y media de las grandes techas de hormigón y la normal, que lleva esa pequeña estructurita que va apoyándose en la misma. El ajuste de las orientaciones diferentes, dejando siempre libre la norte y esa escalera tan compleja, yo me imagino lo difícil que hubiera sido hacerla. Estas son las dos que hace el maestro, absolutamente todas fuera de código técnico, pero intocables y maravillosas. Las veces que he enseñado el edificio, una vez se lo enseñé a Foster, que es el edificio que más le gusta de Madrid, con mucha diferencia de todos los demás, y no paro de fotografiar esta escalera, le parecía, y esta, que son inventos. Este es un edificio que se inventaron muchas cosas, como tanta gente hacía en esa generación de inventores, arquitectos. Este es el estado que nos encontramos, las plantas. Esto era alucinante, cada planta estaba más deteriorada por manos sobre manos, la altura tan baja, etc. Y lo que hicimos fue, primero, recuperar toda la filita que había desaparecido. Teníamos la cantera al lado y los nietos de quien lo había colocado. Toda modulada, 66, 99, 1, 32, cada despiece, cada altura de rodapié, todo, absolutamente todo modulado. Y sustituimos el falso techo que él tenía de corcho, que no se podía mantener por los temas de incendios, y lo sustituimos por un elemento que ya existía en sus años, que creemos que tuvo sus dudas de ponerlo, que era el de fibra, el Heraclit de fibra de madera. Y en las partes comunes, el de la fibra de aluminio reciclado. Fue muy importante y en el costo económico el tema de la filita fue espectacular, porque son unas filitas de 8 centímetros a 10 de espesor. Pero conseguimos que todos los sitios donde había desaparecido, volverlo a poner. El cuerpo central se restauró como si fuera la carrocería de un coche. En lugar de sustituir los paneles, lo que hicimos fue las abolladuras, etcétera, arreglarlas y volverlo a pintar. Sigue siendo perfecto. Sí que introdujimos todos los sistemas de incendios que estaban sobrepuestos, los metimos hacia adentro porque teníamos posibilidades de reutilización de los patinillos y en los forjados detectamos que estaba absolutamente destrozado el suelo con la introducción de las famosas cajas Ackermann. Habían provocado que había más de 200 agujeros de una planta a otra. Con lo cual lo que hicimos fue restaurarlo todo con un... quitamos el mortero ligero que había allí y lo sustituimos por 3 centímetros de un mortero de alta densidad y protección para cumplir todo el tema de incendios, tapar todo esto y permitirnos hacer un falso suelo de 3 centímetros. Pero hemos podido introducir un falso suelo que demandaba el edificio dándole más fuerza a la protección contra el fuego. También por abajo se ignifugó todo el sistema. Y entonces volvimos a subir todos los techos hacia arriba, dejamos vistas las estructuras de acuerdo con esos croquis que veíais anteriormente y fotografías originales y conseguimos que el edificio volviera a ser lo que fue y quitar todas estas lamentables intervenciones que había. Ahora, al ser monumento, cada persona, cada empresa que se intenta implementar aquí, el análisis es por la Comisión de Patrimonio o Iza deja unas indicaciones dadas que son fascinantes y es, por ejemplo, cómo llegar con los tabiques de los nuevos despachos a la fachada. Y es muy curioso, y eso lo hemos metido en el documento BIC y entonces se le da a cada uno de los nuevos inquilinos. Es un detalle muy chulo que monta aquí para adecuarse a las dos orejas de Mickey que tiene y lo hace siempre con espejos, de manera que desde cualquier sitio tú miras siempre y se duplica la fachada y no ves cómo llega el tabique de madera, de pladur, de lo que sea. Se ha protegido el techo y el suelo es el único elemento que está sin proteger. Estas son las escaleras que os decía, que aquí simplemente no hicimos absolutamente nada, porque en cuanto tocáramos algo de si hubiéramos colocado una goma Pirelli que estuvimos a punto de poner, o hubiéramos, entra, esto era restauración obligatoria, es la misma pintura intumescente que tiene y el mismo diseño que tanto le gustó a Foster de esta barandilla. Y esta es la que conecta las plantas superiores, que había una conexión en las plantas de presidencia y que únicamente volvimos a traer la filita y recuperar los materiales originales que había. Insisto que cuando nosotros intervenimos en uno, dejamos claro que es en acero inoxidable. Estas son las cuatro esquinas de la planta 28, la última, que es donde estaba presidencia del banco y que faltaba y que Oiza las deja sin este forjado. Habían sido forjadas, eran más metros cuadrados de edificabilidad, pero nos permitió la propiedad tirarlas y volver a recuperar el estado original del edificio. Hago la salvedad de la iluminación y el falso techo. Como os insisto, está todo brutalmente modulado con el pie elefantino. Aquí salía una luminaria de 1,32, que no está en ningún catálogo de ninguna marca. Y se hizo un concurso de fabricantes de luminarias. El concurso lo ganó, curiosamente, pero porque tenía mucha intención, es el fabricante original, la empresa Lledó, que aunque fue un poquito más cara que los chinos, conseguimos convencer a la propiedad que era un elemento muy importante el que fuera el original. Y además la incertidumbre de que si ponemos un elemento fabricado en China, ¿qué pasa si dentro de 10 años necesitamos 50 lámparas más? Hasta ese punto se llegó con la rehabilitación del edificio. Y únicamente en esta planta baja, que nunca había podido ser legalizada, fue la que tuvimos más manga ancha por parte del ayuntamiento. Había un salón de actos infame, pero según el ayuntamiento era de Oiza, porque estaba todo protegido. Oiza nunca hubiera hecho un salón de actos que el 30% de la gente no ve y con estas particularidades tan extrañas. Fijaros la colocación de las butacas, de la estructura y tal. No nos dejaban colocarlo aquí. Hasta que Marisa Oiza nos avisa un día que ha aparecido un plano en el archivo donde el maestro a escala 1.50 tiene hecho el salón de actos aquí. Porque es pura lógica, es donde la estructura es más amplia. Con lo cual, esta es la escalera que os decía anteriormente, que nos ha permitido legalizar el salón de actos para esta evacuación. Y esta es la otra escalera que nos ha permitido hacer todas estas salas de reuniones para que la gente no tenga que subir a las plantas y se atiende aquí. De manera, este era el estado de esa planta baja, con también sucesivas incorporaciones de elementos que no tenían sentido. Y esta es la intervención que hacemos nosotros. Dejar únicamente el vestíbulo inicial a proteger e intentar compartimentar con una cierta memoria hacia todo el edificio, pero dejando claro que es una arquitectura nueva. Todo el tema de las mamparas, etcétera, que son estas mamparas que llevan el gas que permite opacitar o no, según el uso que se desee. Liberar toda la altura máxima. Este espacio es de forjado a forjado. Por lo tanto, el aire acondicionado lo metimos por la planta inferior, por el sótano, y sacarla por suelo. Fue la manera de preservar el 250 y que nos permitiera legalizarlo. Cuando desmontamos todos los suelos, curiosamente apareció esta escalera, en el sitio más lógico, otra vez, y estaba hecha, estaba tapada por un forjado, un falso suelo que se había colocado a toda esta zona, pero cuando las cosas son lógicas, al final se impone la lógica, valga la redundancia, del momento. Diferentes rincones, bajábamos toda la raíz de roble que venía de la planta baja, la bajábamos aquí, y únicamente hacer que la accesibilidad, las instalaciones y la compartimentación fuera lo más adecuado a esa búsqueda del equilibrio del edificio, de manera que no se entendiera una oportunidad para colocar nuestro sello personal al revés. Nos gustaría que se pensara que esas salas ya estaban hechas. Aunque nosotros, en lugar de la raíz de roble, en nuestra intervención en madera ponemos bambú, en la metálica ponemos acero inoxidable. Este es el salón de actos, como ha quedado finalmente, y este es un resumen un poco de los materiales que hemos insistido, nos han dejado hasta participar en el diseño del logo del edificio, que hemos intentado recuperar esa tipografía de números que colocaba Oiza y tantos de su generación a la hora de marcar todos sus edificios. Y este es el final con esa marca y esa firma que hace Oiza en las plantas, en las paredes de los cilindros de bronce macizo con el cual se hacen las puertas de entrada. Se restauraron también estas partes del suelo, ese guiño que hace el mundo clásico con esas teselas y tal, y se restauran como se restauraría en un recinto arqueológico. No sé cómo voy de tiempo, porque yo me lanzo y me lanzo. Bueno, entonces vamos a correr. Entonces vamos a correr. Esta es una intervención que hacemos en una torre en la M30, en la NCR, esta torre a la cual se le había maltratado a lo largo de su vida, con una planta más, una escalera en un año, otra escalera en otro, burbujas que le salían en la planta baja, y muy deteriorada interiormente, además con un problema también como tantos edificios de esta época de falsos techos, una entrada que no entendíamos con una gran dilocuencia bestial enfrentada a la carretera, con lo cual es una entrada que nadie utilizaba, se utilizaba la entrada lateral para la ubicación de las diferentes empresas del grupo Ilunion de la ONCE. Lo que hicimos fue, primero, enfrentarnos al tema económico. Aquí era un tema radicalmente diferente al anterior. Había un dinero muy estipulado, difícil salirnos de él, y sin embargo muchos metros cuadrados. Aquí la opción fue, desde el principio, hacer que la entrada no fuera frontal, y que fuera la acera la que nos va llevando directamente a la entrada. En ese recorrido, que era el lógico que hacía la gente, la gente entraba por aquí, y entonces lo que hicimos fue unificarlo con la otra torre, que también es de la ONCE, que está al lado, el otro edificio, y entrar por los jardines, con una pendiente menor del 4%, para que no se tomara como rampa, y que el 60% de la gente que trabaja en este edificio tienen algún tipo de minusvalía, que se pudiera entrar de manera sencilla y fácil al edificio, haciendo este latigazo de entrada. Preservamos todos los espacios interiores, preservamos también la piel. En este caso, la piel era reutilizar. Podríamos habernos gastado todo el presupuesto del edificio en hacer una super tecnológica piel de cristal, pero tuvimos que distribuirlo muy claramente, se fue el 50% en las instalaciones, y entonces lo que hicimos fue mantener la piel que teníamos, cambiar las ventanas a unas ventanas con un perfil mucho mejor, con rotura de puente térmico, etc., y unos vidrios mejores, y esa era la primera piel, manteniendo la misma geometría y forrándola de un sistema SATE que preservara todas las huidas y llegadas de esos puentes térmicos. Y luego una segunda piel que enfatizara, que preservara también el soleamiento tan brutal que tiene, con un poniente muy drástico, sin nada por delante, y aquí veis todas las protuberancias, las cosas raras que iban saliéndole a la torre. Lo que hicimos fue unificarlo en un solo gesto, un solo gesto, siempre decimos que es la cabeza de Bart Simpson, y esto nos ha... Y entonces intentamos que siempre, con el mismo grado de curvatura, intentar que esta piel no saliera excesivamente cara, y que permitiera dos cosas, defendernos del soleamiento, conseguir una imagen radicalmente diferente al exterior, subirla en proporciones, de manera que fuera una torre más esbelta, nos parecía que era muy chaparrita, y conseguir con eso que el cambio fuera drástico. La segunda piel, que era la encargada de atenuar la incidencia solar, pues lo que hicimos fue, pues como tantas veces, un modelo en el cual lo sometemos a cuáles son las orientaciones peores y cuál es la defensa. Esta es la primera piel de Sate, en la cual lo que hicimos fue un desarrollo pixelado de multitud de colores que viene de la descomposición del logo de Illunion, que era cuando se iba a implementar cambiando el de Fundación 11, y mantener el mismo lenguaje en la fachada, mismo tamaño de ventanas, que únicamente, como decía anteriormente, sustituíamos. Y la segunda piel era una piel metálica, en la cual tenía el parámetro de una microperforación muy finita, pero luego tres opciones diferentes para permitir la defensa al sol más fuerte o menos intensa de círculos de 30 milímetros, de 60 y de 90. Eso generó este espectro, que lo hizo un arquitecto del estudio muy obsesionado con estas cosas, muy bueno, y salió este espectro. Y este espectro fue el que fabricamos. Más claro, círculos más grandes, gris más intermedios y más oscuros, el más fino de todos. Al final, era mantener la volumetría que os decía, forrarlo con esa piel térmica y acústica de cara a la M30 que tenemos al lado, y la segunda piel, que es como el vestido que la protege a nivel solar. El resultado durante la obra fue bastante interesante porque según íbamos haciendo la primera piel, íbamos teniendo que dejar todos los anclajes que requería la colocación de la segunda piel. La segunda piel no se podía colocar con este andamiaje, como estáis viendo aquí. y entonces el primero se utilizó para la restitución de la primera piel y el segundo para la implantación de esta segunda piel. Este fue el momento intermedio que nos parecía interesante y que no fue una posición estética, sino que la propiedad no nos dejó construir la segunda piel hasta que no estuviera cerrado el 80% de los gastos de la torre. Solo si habíamos conseguido contener bien el dinero podíamos hacer la opción de la segunda piel. Pero, bueno, pues lo conseguimos controlar. Estuvo unos meses así. Esa es la superestructura que hicimos arriba por dos motivos. Uno, como os decía, porque creemos que la torre tenía que ser más alta. Segundo, herencia del edificio que estábamos rehabilitando anteriormente que era la torre de Oiza y hicimos lo mismo, que esa segunda piel no tocara el suelo y construir esos zaguanes. También la estructura no podía aguantar el peso de esa piel. Entonces, lo que hicimos fue una subestructura arriba enorme que iba unida al núcleo de hormigón del centro de la torre. Entonces, lo que se hizo fue construir esa planta que cubre toda la maquinaria y todo lo de arriba y toda la piel va suspendida. Va a tracción totalmente. Y únicamente los anclajes de los cantos de Forjao impiden el movimiento de la torre en este sentido. Esta es la fachada oeste que es la más potente, la más dura de todas. Estos son los detalles que, bueno, entraríamos si no a trabajarlos o a explicarlos de otra manera. Pero al final, bueno, eran unos tridentes que van sujetos a los cantos de Forjao con un chapón enorme para permitir que después de colocar el sate únicamente nos aparezca esa pequeña protuberancia que permita colocar luego en un segundo estadio esos tridentes que permiten que la torre no se mueva, que la piel no se mueva. Aquí veis el detalle de cómo iban dejándose según iba acabándose la primera piel y cómo iba quedando el resto de la segunda. Estos son los detalles de la segunda. La estructura va sujeta a la estructura de la propia piel. Queríamos siempre que fuera horizontal para que desde fuera tú no pudieras percibir cuántos pisos tiene la torre, sino que fuera alta. Y para eso lo que hicimos es que cada dos pisos, cada piso tiene tres elementos de tubo estructural e intentar que ese coeficiente de forma mejorara también el comportamiento ante el viento de esta segunda piel, aparte de conseguir esa separación. Esa separación tenía también otro doble motivo. Hicimos un mock-up de más de 30 metros cuadrados para ver realmente cómo se veía desde dentro y porque por aquí dentro tiene que circular también la góndola de limpieza de las ventanas que son herméticas completamente cerradas de toda la piel. Con lo cual tiene no sólo el tema de la sujeción de la piel, la separación no es gratuita, sino es la que permite que circule la góndola y en último lugar estos elementos de aluminio que son los que rigidizan la unión de las chapas que son de unos 60 cada una, cada una tiene su número para estar localizada en ese desplegable que es el que utilizó el constructor para poderla hacer y aquí además lo que introducimos es toda la iluminación que queríamos y que nace desde el principio como hito, colocar en la M30 un hito iluminado que preserve la normativa que ahora mismo existe, que no puedes iluminar directamente los edificios sino que tiene que ser desde dentro y sacar la piel por la noche. De manera que este fue el mock-up de manera que pudiéramos convencer a la propiedad de que se podía ver a través de esa piel sin ningún problema la foto no es el ojo claro la máquina de fotos coge primero este primer el ojo lo que hace es que tú enfocas mejor el edificio de enfrente o la M30 eso fue lo que dio la tranquilidad de que se pudieran poner en marcha este es el canal por donde luego irá el cable y el pequeño LED es un LED que además fue un invento muy chulo de un profesor de esta escuela de Ignacio Valero que era el que teníamos el profesional que siempre que puedo le llamo para que nos ayuden estas cosas hicimos 400 pruebas de cómo iluminar desde aquí al interior a la segunda piel o se deslumbraba a la gente dentro o salían fogonazos de círculos y vino un día con el aparatito que está en los autobuses cuando se abren las puertas es un aparatito así de pequeño que son 5 euros o sea es una cosa hiper barata y se encaja perfectamente aquí y entonces todo va con una tira de LED que conseguimos que se unificara toda la solución final el resultado es que por el día es una torre como potente más alta de lo que era con el truco de esconder toda esa superestructura que nos permite colgarla no llegar al suelo que era una parte para nosotros muy importante pero sobre todo porque nos permitía que todos los granos que habían salido a lo largo de la vida a todo el edificio se quedaran sin tocar la torre se queda suspendida el tener esa sección que va cayendo a la M30 nos parecía además que lo demandaba en lugar de reclamar detalles constructivos más extraños de cómo llegar al suelo esta es la imagen que en cada orientación es diferente y cómo sutilmente aparecen las transparencias según qué hora del día y qué orientación las transparencias de esa segunda piel piel que por la noche coge su potencia con ese análisis que os decía de la iluminación enfocando hacia abajo hacia la segunda piel hacia la primera perdón y desde dentro no deslumbra absolutamente nada el costo de la iluminación cada noche son siete euros y medio con lo cual es un gasto perfectamente asumible aquí es un poco el resumen de toda la intervención que os decía y aquí el latigazo ese que os decía anteriormente de cómo entrar siguiendo el surco que dejaba la gente todas las mañanas originalmente de entrar por los laterales y facilitando la accesibilidad del conjunto de todos los usuarios del edificio esta es la fotografía de cómo es actualmente ahora este edificio lo voy a explicar muy rápido lo hemos terminado hace una semana de hecho este fin de semana se puede visitar con este tema del Open House viernes, sábado y domingo se puede visitar y es como siempre una oportunidad y dar más de lo que te piden este es un pequeño edificio que nace en origen de la construcción de esta torre y que es un edificio que se dota como de servicios ¿por qué? porque aquí había otro solar del corte inglés y genera una medianería una medianería absurda en todo en todo este Azca y absurdo el colocar aquí un edificio de ese valor con elementos simplemente de servicio ¿no? hay un cambio de planeamiento por parte del corte inglés y esta edificabilidad se la llevan a la nueva torre la torre esa que está en la esquina la que sustituía al edificio que se quemó y aquí surge la oportunidad si ya no va a haber un edificio aquí ¿por qué no lo abro esto y doy luces a una iluminación este perfecta? entramos en contacto con el corte inglés no hubo problema de firmar y registrar que esa servidumbre se podía sustituir por elementos de vidrio y que nunca se va a poder construir aquí entre otras cosas porque el corte inglés además ha convertido este espacio en espacio público y se ha asumido totalmente ¿no? este era el desarrollo que tenía una fotografía desde el edificio de enfrente y veis el potencial que tiene un edificio bajito como lo puede tener este ¿no? también había desde el origen en esta torre una bolsa de edificabilidad que nunca se utilizó una bolsa de ahora lo veréis en las secciones porque es muy curiosa poca gente sabe que esta torre está hueca por dentro ahora lo veréis en planta es la que aloja el pedazo de tubo de chimenea de ventilación natural que coge o hace que por efectos de presión circule el aire dentro de Azca y es una torre muy curiosa ya veréis por eso conviene analizar todo y luego tus decisiones son un cúmulo de decisiones que están apoyadas en otras entonces lo que hicimos al final fue un edificio que necesitábamos que esa edificabilidad dialogara con estos grandes pero con potencia con carácter y para eso hacemos lo que muchas veces cuando haces una foto y quieres parecer más alto y te pingabas decíamos te hacías así este edificio lo que va a hacer es subirse y después de aprender lo que había hecho el maestro aquí pues nosotros hicimos este planteamiento y es vamos a coger y vamos a hacer una planta intermedia un entrepiso que se llama la normativa de Azca que es este que el maestro lo hace en dos ocasiones que no puede ser mayor de dos metros de altura porque no puede ser espacio habitable y metemos todas las máquinas ahí metemos todas las máquinas ahí de manera que los nuevos metros cuadrados se utilicen utilicen el edificio de abajo como un podión y el nuevo salga como un aire como mucho más potente eso nos permite liberar igual que aquí se libera alguna parte como el gran helipuerto que existe y que algún día haremos algo en ese helipuerto porque no tiene mucho sentido y liberamos aquí de manera que pudimos hacer un pequeño auditorio y una gran terraza para utilizarse para la gente que va a trabajar aquí y que va a trabajar arriba porque esto nace también de una discusión cuando hemos hecho alguna residencia de estudiantes y siempre dejamos libres las cubiertas y te encuentras a los estudiantes con abrigo tecleando sus ordenadores y trabajando arriba esos estudiantes serán los que ahora vengan a trabajar aquí creemos que el COVID ha permitido pensar que los espacios son tan importantes los abiertos con los cerrados como en estos lugares de trabajo este es el estado original veis la planta de la torre que todo esto es la gran chimenea aparte de esos patinillos ya internos suyos y la planificación que había aquí de despachos sin luz natural espacios de instalaciones etcétera esto era de lo que partíamos nosotros desde el principio nos obsesiona la luz natural en todos estos edificios como un elemento tan importante como lugar de trabajo toda esta planta lo que hicimos fue abrirla al bosque del centro de Azca abrimos unos patios ingleses rompiendo los forjados y permitiendo que la luz natural a este sur a las dos de la tarde todo esto se llena de luz natural directa porque el edificio que tenemos enfrente es bajito y deja permitir y permite que este patio inglés funcione perfectamente aparte trasladamos este paquete de ventilaciones interiores lo hemos trasladado aquí y esto nos ha permitido liberar la fachada este también el dibujo no está actualizado cada planta va subiendo el siguiente nivel de Azca se conecta con este nivel que es el peatonal esta es la zona de espacio público que cede el corte inglés llevándose la edificabilidad al otro lado y metemos una piel de vidrio por todos los lados los patios ingleses que generan tanto la entrada como la salida de emergencia se constituye casi como unos pequeños puentes seguimos subiendo respetando la volumetría que tenía el edificio original ahora estamos trasladando todo el tema del hall de entrada de la torre principal pero este edificio es autónomo tiene su propia entrada por aquí y en un momento dado puede o conectarse con la torre o no conectarse pero lo que desde el principio queríamos era que fuera lo más autónomo posible generar una piel muy continua aquí muy cerrada para liberar todo el espacio que pudiéramos arriba este es el entrepiso retranqueamos los nuevos metros y hacemos que se liberen de una manera más amplia de manera que la idea es como hablábamos con la gente de la propiedad de trabajar sobre los árboles de hecho el color verde ha sido un elemento importante así como en el de Oriza era recuperar el rojo en determinados lugares el verde era el que aquí nos estaba obsesionando vamos a una exoestructura de manera que esos dos mil metros de edificabilidad que son como oro en este lugar fueran acogidos en una pequeña cesta metálica estructural y que dentro estuviera el diamante de esos metros cuadrados que vuelan hacia el jardín de manera que no tuviéramos más estructura interior que la heredada del pilar que viene desde el infierno y que nos ayuda a mantener el núcleo que lo movimos de sitio ahora lo veréis en las secciones y permitir que el interior no hubiera ninguna estructura esto ha sido una experiencia alucinante el ver cómo se va construyendo esta piel y cómo va entrando en carga el edificio poco a poco para lo cual hicimos una subestructura diferente que iba acompañando a los forjaos que son postensados y que lo que permite es que el edificio vaya entrando en carga poco a poco porque si no hubiéramos tenido que construir primero la exoestructura y luego los forjados eso se nos iba al plazo a seis meses más entonces lo fuimos levantando todo a la vez de manera de generar arriba ese pequeño auditorio y esa parte tan importante que para nosotros es trabajar en la cubierta este es el edificio como ha quedado en esa fachada este con la exoestructura y esa planta sobre la que flota y en la que están perfectamente ubicadas todas las instalaciones como nunca hemos podido colocar en ningún otro edificio siempre hay poco sitio para las instalaciones aquí era fantástico han tenido todos los requerimientos que pedían los fabricantes y más y únicamente la hemos forrado con una tela metálica muy suave que permite que esté perfectamente ventilada y pintamos los techos en negro para conseguir ese aspecto de colchón sobre el que se coloca nuestro edificio aquí hemos ido siempre a una modulación de 90 para permitir que las distribuciones interiores pues el módulo de 90 siempre va fenomenal con los tamaños de los despachos etcétera y como el carácter siempre es conseguir el mayor número posible de metros cuadrados limpios y que el nuevo núcleo estuviera lo más centrado posible antes estaba en todo el lateral intentar que el núcleo fuera lo más centrado posible aquí veis el tratamiento que tuvimos que hacer este es el núcleo original de instalación de escalera y ascensores que venía de la planta sótano y que paraba aquí lo que hemos hecho ha sido continuarlo totalmente hasta arriba del todo con unos ascensores de alta velocidad y recuperar lo que nos venía dando el edificio desde el principio que el núcleo estaba aquí sin embargo se había deteriorado esa decisión tan importante a principio voy a ir un poco más deprisa detalles que otro día si no me gustaría contar de la evacuación de aguas de este auditorio pues al final lo que hemos hecho ha sido que en la estructura interior del muro cortina esconder pequeñas bajantes que van duplicadas a las necesarias para evitar y hacer un falso suelo de hormigón registrable de manera que pudiera ser accesible en cualquier momento bueno el muro cortina que es tradicional en ese sentido el módulo de 90 que decíamos anteriormente esta parte fue igual de importante que la que os decía anteriormente en la torre 30 era como corregir por un lado el factor solar y por otro el preservar la defensa del vidrio frente en la torre 30 era el oeste en esta torre era el este tiene un este muy bestial entonces lo que hicimos fue diversas pruebas de cómo atenuar esa incidencia solar en el interior finalmente fue esta no es una serigrafía sino va implícito dentro de la segunda capa del vidrio y son unos círculos acabados en un color plata de manera que nos defienden mejor la realización solar y al interior toda esta graduación que hemos hecho de más denso en el canto del forjado y más denso en la parte de abajo y más denso en la parte de arriba genera que en esa franja desde el 1,50 al 2 pues prácticamente hay solo puntitos muy pequeños que permiten la visibilidad total pequeños detalles del muro cortina que nos obsesionaba que cada vez que gire el muro cortina no tenemos un elemento aquí estructural sino que el vidrio dobla donde tiene que doblar y el muro cortina va a su ritmo sin tener que colocar aquí ningún elemento que nos desvirtúe esa decisión diseñamos una tapeta que diera sombra por dos motivos uno puramente estético nos parecía que era más chulo que la fachada fuera lo más vertical posible al contrario de la que habíamos hecho en la M30 que tenía que ser lo más horizontal posible esta nos parecía que teníamos que subir la sombra hacia arriba metimos este diseño de manera que también da su pequeña sombra y ayuda y contribuye en ese cálculo milimétrico que tienes que hacer de la defensa solar de cada una de las fachadas estos detalles de la estructura que se hizo metiendo todos esos refuerzos estructurales por toda la losa primera que es la que la primera que hacemos de 50 centímetros que va encima de la maquinaria de esa planta técnica de todas las instalaciones de manera que se articulaban un sistema de entrada al tubo estructural que va a sujetar luego el resto de esas mega cerchas aparte del espesor que salían de estos tubos y de las soldaduras que ahora veréis que ha sido una chulada queríamos separarlo 25 centímetros o sea en vuelo todavía peor pero necesitábamos esos 25 centímetros en el ensayo que habíamos hecho si se rompe un cristal y hay que cambiarlo desde fuera tengo que poder meter el vidrio por dentro y moverlo para poderlo encajar por lo tanto la separación de la estructura del vidrio es motivada por un tema puramente estructural y puramente constructivo pero nos viene también muy bien para preservar la independencia de la caja estructural respecto de la caja de vidrio y además ya cuando estábamos ya al límite de todo pues solicitamos que nos separaran este tubo del canto del forjado 3 centímetros era lo máximo que nos permitieron para que el agua en caso de lluvia no se nos depositara ahí y pudiera evacuarse ha sido la verdad que una chulada ver trabajar aquí a la empresa Betazul no sé si os suena pero es vamos lo mejor que hay en este país para junto con Martífer que son los portugueses que hacían el muro cortina como se coordinaron para hacerlo ahí están los 3 centímetros que permiten que el agua no toque ahí en ese que no se nos quede el agua irretenida estos son esquemas estructurales y del movimiento de la propia piel son vistas del interior con esa idea que os decía desde el principio de trabajar entre los árboles conseguir alturas mayores en lugar del 2,70 hemos ido a 3,20 en estas plantas y volcarse sobre esos espacios verdes siempre que hemos podido en el cuerpo de unión con la torre meter también lucernarios que nos permitieran meter la luz natural en el 100% son plantas estas con el 100% de iluminación natural esa doble altura que permite alojar el auditorio por fuera y ya no teníamos más edificabilidad para meterla por más sitios de manera que generamos estos espacios que yo creo que muy interesantes para el trabajo y el confort de la gente que va a trabajar aquí dentro el cómo se remata arriba del todo cómo se cose con una pérgola superior este elemento para que funcione todo a la vez y no se nos abra y el auditorio de hormigón con una pieza de bambú para permitir este es el aspecto de ayer esta foto es de ayer con esa sensación que queríamos que fuera muy fuerte el límite era no salirnos del límite de la torre que está marcado perfectamente en la normativa y que tanto el vidrio el color del vidrio y el tratamiento del basamento fuera diferente sobre el colchón de aire sobre el que se desliza el nuevo edificio y el elemento que hemos diseñado con mucho cariño también es la góndola de limpieza de manera que no fuera un elemento a esconder sino un elemento técnico perfectamente compatible con el lenguaje que queríamos introducir a todo el elemento esta es la vista nocturna esta es vista también del lunes cuando llovió tiene varios hemos tenido a Ignacio también asesorándonos aquí tiene varios encendidos muy chulos muy chulos el que únicamente se enciende la estructura únicamente se encienden los forjados únicamente el interior esta es una foto que me mandaron ayer que me gusta mucho porque tiene el reflejo de hoy y como han sido uno cuando estábamos acabando la obra estaba haciendo el proyecto de esta siempre yo creo que las memorias y los maestros que te siguen y persiguen yo creo que están ahí presentes yo desde que he trabajado en la torre del BBV me persigue totalmente cada uno de los detalles o de las cosas que estamos haciendo yo creo que me he pasado voy a pasar muy rápido esta esta está sin terminar es el último proyecto de Oiza que hace para la hermandad nacional de arquitectos no tienen protección es un edificio con grandísimos problemas de hecho el concurso lo monta la hermandad por los problemas constructivos cuando se caen un par de vidrios de la segunda torre se caen abajo un día de lluvia que había gente y entonces pues se decide intervenir lo más rápido posible y como tantas veces esas intervenciones generan problemas peores lo que era una una fachada ventilada lo que se hace en aquel momento es sellarlo todo sellarlo todo atornillarlo todo más más tornillo más silicona más tal con lo cual se deterioran seis meses de una manera peor que lo que hubiera sido indagar porque se ha caído es verdad que estaban desplomadas ligeramente los muros cortinas están desplomados en dos sentidos y que la labor de ponerlas en su sitio ha sido importante sí que hemos actuado con más libertad estamos expuestos a todas las críticas que puede suceder lo que hemos hecho pero hemos borrado prácticamente excepto en un detalle toda esa parafernalia formal que tuvo el maestro en este proyecto con todo ese lenguaje posmoderno esos círculos que habéis visto anteriormente en estas partes traseras de aquí unos elementos estos son los planos de él que siempre como insisto hemos tenido la suerte de poder acceder a todo pero tiene estos detalles extraños tiene también estos elementos que daban solo problemas de humedades en las plantas bajas unas puertas muy pequeñitas y unos elementos prefabricados muy extraños veis las patologías como estaban por todos los lados de una manera bastante dramática lo que hacemos es intentar salvar el máximo entonces aquí la estructura del muro cortina que era de suco estaba bien lo que pasa es que no estaba nivelada lo que hemos hecho ha sido desmontar toda la piel desmontar todo el interior cambiar todas las instalaciones y todo el interior excepto la escalera la escalera no la hemos tocado ni querido tocar porque nos cambiaba la normativa y entonces se restaura la escalera y sin embargo la piel con una licencia simplemente de mantenimiento demostrando que está en ruina la piel con unos problemas la verdad complejos de tornillos que no llegan al borde a paños extrañísimos y las tres torres igual de mal no es que hubiera estado mal construida una y luego mejorada y mejorada las tres igual de mal y bueno pues lo que hemos hecho ha sido como os decía salvar este salvar este elemento que es el muro estructural siempre que podemos creo que es una parte primordial cuando te dedicas a la rehabilitación este es el render que hicimos para la imagen final que se está construyendo y entonces hemos respetado el módulo hemos respetado el interior de la tripa pero hemos dibujado más claramente el módulo hemos quitado todos los elementos de alrededor hemos hecho desaparecer todos los elementos formales excepto uno que nos parecía interesante dejarlo es una cornisa de bronce que hace el maestro ahí cambiamos y supeditaos al módulo las partes bajas que eran muy bajitas anteriormente para proporcionarlas mejor y en lugar de piezas tan pequeñas para el aplacado lo que hicimos fue piezas gigantescas unas piezas que para nosotros han sido la base de este proyecto unas piezas de vidrio gigantescas que tenemos aquí sobre todo en las esquinas y que hemos trabajado de una manera bastante de la mano del industrial con el que ganó el concurso de las fachadas entonces nos parecía importante que fuera lo más pétreo posible siguiendo también las enseñanzas del maestro dar la vuelta a todo el zócalo que antes interrumpía aquí dar la vuelta a todo el zócalo y de qué manera podíamos construir con unos aplacaos tan enormes de piedra entonces lo que hicimos fue hacerlo en vidrio y que se constituyera también en un referente nocturno entonces lo que hemos hecho bueno desvestir a toda la torre solucionar los problemas de conexión del tema del fuego etcétera y construir estas piezas un muro cortina superior muy radical con el módulo del maestro y con todas las el factor solar y todo lo que necesita ese edificio de esas características y luego construir estos elementos que nacen de unas fotografías de unas minas de piedra de basalto que hemos tratado digitalmente para convertirlas en este en este elemento rojizo poder jugar con el tamaño aumentarlas de tamaño y jugar con cinco modelos de manera que al colocarlas en el exterior fueran contaminándose las propias vetas esas vetas pasan al interior porque el vidrio el vidrio está le han dado ahora el premio a la innovación en Castilla y León es un vidrio que nosotros el tratamiento informático se va a un plotter que tiene el industrial que inyecta tinta con partículas de cerámica y luego eso entra a un horno ahí veis la salida de la última fase entra dos veces en un horno hasta que se se templa y coge estas estas dimensiones y estas percepciones este es el paso de un sitio a otro el cómo hemos terminado ya la segunda torre con ese orden gigante que nos parecía muy importante recuperar quitar estos elementos y los llevamos estos elementos entran dentro de la torre por diferentes sitios siempre teniendo esa referencia este es el aspecto interior como esos petos se han quitado el aire acondicionado estaba arriba aquí no había esa y poder constituir a que todas las partes superiores tenemos de suelo a techo la iluminación natural hemos recuperado una cosa que tenía el maestro que era una pequeña pérgola que conectaba las tres torres esta es la que tiene la sede la hermandad con una serie también de despachos y atención al público para evitar que la gente tenga que subir al interior de la torre y todo el tema de paisajismo para recuperar también la calificación energética máxima que se desea tanto con el sello Huel como con el LID y aquí volvemos a hacer lo que él hizo en Torres Blancas es llevarnos este guiño a la arquitectura clásica fuera en el perímetro de la parcela y no tocando el edificio espero que estuviera de acuerdo con esta decisión pero me pareció mucho más rotundo el oíza anterior al último oíza que teníamos aquí quizá con un lenguaje mucho más formalista y me parece que es más potente el oíza anterior estas son las pérgolas acristaladas que van conectando cada una de las torres y el estado ahora mismo que estamos terminando la segunda y activando ya la tercera que es la que tenemos desmontada bueno este era un resumen de todos perdonar el acelerón final pero si no me estaba me estaba yendo cuando queráis contesto las preguntas es lo que queráis no sé si me he estelido mucho y ahora tenemos menos tiempo eso ya vosotros lo decís ¿cómo has resuelto el problema de los vidrios rotos y demás en el BB1? Sí llevándome a los vidrios nuevos o sea todos los vidrios que estaban rotos los cogíamos de la fachada oeste y los vidrios nuevos que tenían un tintado que no hemos podido igualar nos los hemos llevado a todos los que habían desaparecido de la fachada oeste es casi imperceptible pero bueno era la manera de evitar el que nos aparecieran colores diferentes en esa piel tan tan delicada entonces pues sí generó el doble de trabajo quitar unos y poner otros y esperar a que fabricaran el otro para sustituirlo ahora ya quedan solo podríamos hacerlo con tres o cuatro hay una cosa muy curiosa de esta torre pero podría haber estado una hora solo hablando de ella el montacargas no es rectangular el montacargas es un rectángulo y luego tiene otro rectángulo añadido es muy raro parece que que te puedes esconder dentro de la cabina sin que nadie te vea y buscando y buscando y esto porque los de allí no sabían nada hasta que hablamos con el señor de mantenimiento y dice muy sencillo porque cuando el maestro pensó el arquitecto pensó como tengo que subir arriba del todo el vidrio curvo de las esquinas y se me rompe y entonces el montacargas está pensado para meter el vidrio curvo sube arriba lo sacas cada fachada tiene una portecita sacas el vidrio y lo cambias y así hemos cambiado los los curvos o sea que está todo lleno de inventos si nosotros la licencia que se pide es de obras y no de actividad porque en el año 91 lo consigue con la introducción de esa escalera entonces las originales simplemente las puedes mantener pintar sin más no puedes ni cambiar nada porque si no bueno sí alternativa en caso de como se llama eso de tumulto no sé cómo se llama que siempre tengas posibilidad de coger dos escaleras en todos los planes de evacuación está muy iluminada la nueva que es muy ancha y tiene pero siempre las otras dos funcionan también en el plan de evacuación también el bloqueo exacto sí además te agarras bien a la barandilla y las puedes bajar bastante rápido y esto es que este edificio nos lo contamos en casa porque me parece nada entonces yo he leído por ahí como que estas escaleras estaban ventiladas en sobrepresión o algo así sí 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 estas las dos interiores tienen sobrepresión y la nueva también la nueva además tiene un un artilugio que permite la apertura y el acceso de bomberos en toda esa parte para llegar ahí cosa que yo dudo mucho porque es la fachada oeste y entonces es la más difícil de acceso para el bombero pero es la que tiene el parasol y es la que tiene esa gran ventana que en caso de incendio se abre y puede permitir ahí el estilo sí yo creo que está muy trabajada toda la evacuación y nosotros no quisimos tocarla porque nos metíamos en un lío por eso la única exigencia que nos hizo bomberos es ¿queréis activar la planta semisótano? pues que no me toque nada de la ocupación itinerarios etcétera que tenía puestos en la otra hay una foto que no sale que es que si se hizo que la escalera del año 91 llega abajo y lo que sí hemos hecho es nuevas puertas que permitan salir el doble de personas porque había solo una doble y hemos puesto tres estaba mal calculado como fuera el ancho de evacuación final y eso sí que lo hemos hecho son de haberlo roto para colocar las cajas Ackerman entonces como no tenía falso suelo pues esas que te ocultan la red de voz y datos en el falso suelo y entonces lo que hacían era llevar la red de voz y datos por el por el piso inferior y luego pinchaban y un drama entonces lo que hicimos fue restaurar el armado y echar tres centímetros de una capa entre comillas de conexión con la con la capa última del forjado mejorar la acústica que era terrible y luego por abajo proyectarla si tiene cada 60 es de de Kingspan cada 60 es el menos permite pero es el de 18 milímetros de baldosa y bueno tiene lo mínimo para poder hacer una una red de voz y datos normal pero bueno comiéndote el coco con los cruces etcétera pero es algo que demandaban desde el primer día los me parece ah perdón que me parece muy interesante y muy oportuno para nosotros todo el tema del diseño de la arquitectura de las instalaciones que es una de las cuestiones que siempre quedan ahí flotando se ve que eres como un maestro que le das dialogas con los maestros que hacen ahí entonces no sé si mi pregunta en realidad sería ¿tú qué piensas que deberíamos enseñar para que en arquitectura de las instalaciones nuestros arquitectos se vayan más reforzados? bueno yo creo que en todos en los cuatro ejercicios que os he puesto y en y en mi obsesión y yo creo que es heredera de la de la enseñanza que he recibido en esta escuela es que no hay parte que no sea importante en el edificio yo cuando veo los planos de hoy de instalaciones alucino de lo bien pensado que están los giros los los solapes etcétera ya muy construido me parece que que el diseño de las instalaciones se tiene que entender también como un reto dentro del propio edificio y no separado me parecería que sería muy importante que cualquier ejercicio que se haga de instalaciones sea de iluminación de aire de lo que sea sea en paralelo siempre con un con un ejemplo arquitectónico que sea válido que no tiene por qué ser de un arquitecto conocido pero que sea válido para eso yo creo que es muy importante que las instalaciones las siga supervisando el arquitecto y diseñando desde un primer momento o sea el decidir y aprender el por qué para este edificio conviene todas las instalaciones en el entrepiso para liberar la cubierta pues hay otros en HNA en la hermandad no lo hemos podido hacer porque la cubierta no se puede acceder entonces como no se puede acceder vamos a hacer las instalaciones de otra manera pero sí que creo que es importante tener claro cómo quieres que se ilumine tu edificio y cómo quieres que se vea tu edificio y luego con Ignacio al lado poderle decir mira yo es que quiero que se ilumine la exoestructura quiero que se apague esto y quiero que se encienda esto le decía y se reía mucho para el entrepiso a mí me gustaría que inventarais la luz negra que sea una luz que dé sombra o sea porque el colchón yo lo quiero negro totalmente yo creo que es ayudar a pensar que además de un cálculo tiene detrás algo que es muy importante para conseguir el resultado final del edificio en la torre 30 el 50% del presupuesto han sido las instalaciones porque eran alturas de 2,40 entonces era desmontarlo todo para conseguir con en 22 centímetros meter todo el sistema de clima inventarnos ahí el falso suelo está inventado por canaletas nos daba lugar a colocar un falso suelo entonces cada ejercicio es un reto cada ejercicio es un reto es que voy voy reafirmándome en esto porque aquí en la escuela en realidad la integración arquitectónica de las instalaciones no ocurre corrígeme si es así si no es así hasta que llegan al trabajo fin de máster en realidad entonces esta es un gran agujer y les cuesta y les cuesta sí y sin embargo la buena arquitectura esta buena arquitectura vive de la integración precisamente de todos estos aspectos entonces a mí ese tema me preocupa mucho es que no sé por qué se deja solo para el máster claro no te parece que sería muy oportuno que ya en niveles previos de proyectos aparecieran estos debates en el propio taller totalmente porque fuera de estas paredes la sociedad y la profesión te lo demandan aunque solo sea por la tranquilidad de que los chicos y chicas que formamos salgan mejor armados a ese mundo exterior yo creo que es fundamental o sea tienes que entrar con muchísimo detalle nosotros la decisión del falso techo del edificio este del Grou de Azca de ahora ha sido desarrollarlo con Erco por un tema acústico un tema de iluminación pero sobre todo el convertir que ese falso techo que siempre es como bueno pues un falso techo hemos hecho las paredes también con ese falso techo no sé si os habéis fijado en las imágenes porque da un confort visual acústico y coge coherencia a todo entonces hemos escondido los patinillos dentro de ese módulo modulas los patinillos para que al abrirse en esa piel y como no lo tengas claro desde el principio pues pasa lo que pasa pero si yo creo que enseñar a pensar que todo es importante no puedes ir a la pata coja proyectando y lo tienes que tener muy claro muy al principio muy al principio como quieres que se calefacte igual que piensas y echas muchas horas como quieres que se entre en el edificio yo siempre digo que el resultado el formal del edificio es lo menos interesante a mí que aparezca al final o sea ninguno de estos de los dos edificios que hemos decidido el aspecto final ha nacido de un croquis de ah mira me gustaría que este edificio fuera no han sido resultado de un cúmulo de de decisiones la la separación de la piel es el el margen que nos da la 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 canasta para limpiar los cristales no es que digas no está modulado no 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 está modulado yo he aprovechado la 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 cesta que existe en el edificio la he medido cinco centímetros de margen y la hago descender en esa piel hemos tenido la fortuna de que además con esa piel hemos trabajado en el mock-up para ver la distancia de los huecos y tal pero que ese aspecto estuviera pensado al principio no es decisión de que pequeñas decisiones y al final como está quedando pero no es la imposición de una forma yo te quería hacer una pregunta Antonio la certificación LEED y WELL ¿cómo te afectó al proyecto y en qué momento te lo pidieron la propiedad o cómo fue y cómo pues mira son dos cosas que me ha llamado la atención porque es diferente por ejemplo la hermandad el que el edificio se quede en el propietario patrimonialista para siempre te piden el WELL que es el confort de la gente que trabaja dentro y lo tienes que tener muy desde el principio en el diseño del jardín que habéis visto ahí ¿por qué hay que hacer la platina? sí siempre siempre o sea si se van a gastar el dinero desde el principio del proyecto y entonces igual que trabajas con las especies en la en la torre de Oiza nos dio un punto el recuperar el nido de halcón que había en su origen y hay un halcón que se carga las palomas que machacaban el edificio y eso nos dio otro punto en el GROW ha sido determinante diseñar unas instalaciones que no requerirán producir nosotros el agua caliente porque la torre tenía exceso y entonces qué mejor que tomar el agua caliente de exceso de la torre y reutilizarlo nosotros primero más económico nos daba el punto y nos evitaba el colocar un aparato mayor de las UTAs que hemos tenido que colocar entonces en ese momento es verdad que el que no va a vender el edificio sino que se lo queda para alquiler le gusta más el Güell y el que lo va a vender o en algún momento lo podría vender coge los dos ¿Y has tenido que encontrar a alguien experto en asesoramiento en el equipo? Sí, sí nosotros en el estudio hay un arquitecto que hizo el máster de medio ambiente en Harvard y es el que por el que pasan por el que pasan todas nuestras y luego las propiedades contratan directamente un gestor del sello independiente a la entidad que lo va a calificar etcétera y es desde el minuto uno o sea el error es pensar que con el proyecto de ejecución terminado se lo das y dices ahora corrígelo y no tiene que ser muy al principio oye si no se importa esto el tema del vidrio cada vez es más importante porque pasa como en los estantes del supermercado con los yogures ahora con ahora hay 100.000 ahora el mundo del vidrio es un máster y tienes que aprender a discernir el factor solar de la sensación de la sensación de confort que quieres dentro que quieres conseguir por fuera si que sea muy reflectante no reflectante oscuro claro yo creo que eso es un mundo y creo que en la escuela no da tiempo a analizar esas cosas pero para eso están los máster complementarios pero el mundo cada vez es más complicado y yo creo que sin embargo lo que se tiene que seguir enseñando al estudiante es que es el director de orquesta él no sabrá tocar el violín como pero tiene que dirigir al violín entonces yo creo que ahora con el tema de los sellos o se lo metemos desde el principio desde la primera clase de instalaciones y de proyectos y de construcción o sea nosotros ahora en proyectos porque tú explicas el proyecto a tus alumnos como lo explicas a tus clientes por lo menos yo intento que sea lo mismo desde el principio estamos con el ahorro energético la sensatez que simplemente no te decían a ti que apagaras la luz cuando salías de tu habitación para no consumir pues esto es igual es que tienes que verlo desde que eres pequeñito y en rehabilitación todavía con más porque la rehabilitación no es tirar sino es aprovechar es reciclar es llevar otro otro chip pero desde luego o nos tomamos en serio lo del medio ambiente la torre 30 ha conseguido reducirse mensualmente un 70% la factura eléctrica y ya te digo han sido instalaciones el factor solar pero luego pensar las cosas con un poco de lógica no tiene mucha historia porque la actitud del comportamiento pasivo del edificio es pura lógica lo hacían los romanos o sea que no tiene perdón me paso pero una última pregunta por lo menos de mi parte sería ¿cuál es tu estructura de estudio? vamos a decir tu pobre estructura de estudio tiene un núcle duro y luego hay unos orbitan alrededor y si hay unos equipos técnicos porque los que te decías para tratarlo más completo ¿nos podrías decir un poco cómo trabajáis? pues radicalmente diferente a lo que estás pensando quizá porque eso vino de mi experiencia de estudiante y después de acabar la escuela de los estudios por donde ibas pasando y no es un estudio piramidal a mí me gusta que el arquitecto se siente arquitecto y entonces pues los más jóvenes a lo mejor están haciendo una reforma del local comercial y los más expertos pues están haciendo estos edificios pero son autónomas son estructuras autónomas o sea el equipo que ha hecho cada uno de estos proyectos es independiente y se están en el estudio juntos y se comentan juntos y yo soy a lo mejor el elemento que les digo oye habla con el que hizo el grow mira Antonio ven ¿qué hicimos en el grow para solucionar este problema que teníamos del ruido de los fan coils en tal sitio tal? oye ¿y por qué? y entonces soy el único que les pone en el mismo espacio en común todo ese aprendizaje pero yo eso de que un arquitecto más mayor decide unas cosas y los demás delinean lo que él está haciendo no desde el principio los jovencitos hacen obras más pequeñas en los concursos participa todo el mundo y las obras más complejas los llevan los mayores pero son equipos de dos tres o hasta cuatro la torre de Oliza fueron cinco permanentemente viviendo la torre que eso también hace por osmosis entre la cosa siempre que podemos los equipos están en la obra que es cuando se acaba de materializar bien el proyecto ¿y para hablar con las ingenierías hay personas en tu estudio especializadas en ese tema? cada uno cada arquitecto cada vez que viene Valero pues le bombardean de dos o tres obras cada vez que viene las ingenierías de estructuras o instalaciones vamos cambiando según el perfil de obra por nuestra experiencia ¿no? o estamos con Úrculo con IKDI con FG con bastantes y depende de la no de la dificultad sino de a mi entender como ah mira este va a ser Passive House cero consumo tal polideportivo que estamos preparando ahora pues venga Úrculo hoy esta otra que es más depende pero desde el primer día desde el primer día o sea nosotros ya el anteproyecto ya lo hacemos con las ingenierías no el básico no no sale sin la ingeniería y luego los mayores explicando su experiencia a los pequeños pero eso de que el pequeño o el jovencito o jovencita solo esté ya delineando como me pasó a mí me parece que era yo salía frustrado y decía joder otra lámina de carpintería otra de carpintería no puede ser y siempre me hubiera gustado y nace eso de esa experiencia claro entonces la gente joven si tú las canchas aporta muchísimo muchísimo aunque no tenga el conocimiento pero tiene una escura y una potencia muchas veces nosotros ya no tenemos si nosotros a lo mejor nos cortamos más porque ya tienes la normativa no sé qué no sé cuántos y tal pero sin embargo fíjate tardamos tres años y costó más dinero porque el banco lo destrozó y cada vez los espacios eran más agobiantes y más insalubres pero el presidente nunca se fue González aguantó toda la obra porque la nueva ciudad no se encontraba él fue al super despacho que le habían preparado y se se volvió se volvió a la torre y tuvimos la seguridad el aire acondicionado todas las instalaciones para que la planta 28 él tuviera todo entonces eso implica un follón en la obra es increíble menos mal que hay un ascensor no sé si lo conoces que comunica directamente el del presidente desde su plaza de aparcamiento a su torre y no tiene otra parada tiene paradas de seguridad pero no tiene otra parada perdona yo soy profe de instalaciones y la verdad que muchas charlas a veces he hecho en falta que se abre de instalaciones y además bueno soy well up también entonces el tema de la calidad ambiental interior igual entonces aquí pues me ha gustado mucho que sí que has hecho mucha referencia al confort a la iluminación a la importancia de las instalaciones y un poco en la línea que a raíz de la pregunta de Soledad de qué podemos hacer para que los estudiantes digamos se impregnen un poco de la importancia de todas las áreas yo he hecho en falta muchas veces tener documentación de proyectos interesantes de instalación o sea me cuesta pues en ese sentido no sé si es muy descarado preguntarte si podríamos el edificio Gros por ejemplo me parece súper interesante por tamaño para un poco como referencia pues tener más información sobre las instalaciones para contarlo en claro vale yo lo pregunto y encantado si me dicen que sí porque ya sabéis que estas informaciones son de la propiedad y entonces pero es muy chulo porque como tiene los techos tan altos hay dos partes que lo hemos hecho por suelo la revisión de los fancoles es más fácil por suelo que por esos techos tan altos tiene mucha historia los paneles fotovoltaicos conforman esa pérgola donde la gente saldrá si tiene mucha yo lo pregunto y si eso si lo comparte con vosotros te lo agradeceríamos mucho si si y otra pregunta sobre el BVA que tiene el seruel en una pregunta lo ha preguntado ella un poco pero me da la sensación de que no habéis tenido que hacer muchos cambios para que se viera ese el seruel que ya del diseño original era si cuando nos dieron el FAT que fue para mí una locura por ejemplo el FAT lo tienes como no hay premio más tal nos preguntaron por eso mismo y yo creo que Oiza lo hizo todo nosotros renovación de aire renovación de aire y mejorar el el tema de la reflexión de los de las luminarias que venían en el concurso y tal pero estaba todo hecho es que él lo tuvo súper en cuenta y entonces tuvimos que hacer realmente bastante poco igual que la accesibilidad la accesibilidad dos puntos importantes nos dieron también la categoría diga 5 que es la máxima acés absolutamente a todos los lados y fue algo que estaba muy hecho por él toda la revisión de instalaciones esas dos entre plantas técnicas son maravillosas porque pase lo que pase ahora que hay inclinos diferentes en las diferentes plantas se controla todo muy bien y yo creo que estaba todo muy pensado y muy hecho en el BBV sí, sí las de las dos entre plantas técnicas sí pero los fancoils los conductos hemos hecho una cosa que no es habitual pero yo creo que hay que hacerla cuando trabajas con un monumento de estos se han limpiado por dentro y de los fancoils yo creo recordar que no más del 20% porque hacía mucho ruido y no había manera de compensar pero son eso sí dos personas mayores abrían cada uno y iban a su ritmo y la obra iba por otro y luego las pruebas y tal pero igual que lo de la piel metálica podríamos haberla cambiado me parecía más auténtico el restaurar esa piel los patinillos hay incluso partes del patinillo que estaban vacíos porque él dejaba futuro ponía futuro y y al final pues hemos tenido sitio para poder empotrar las las de contra incendios etcétera pero estaba todo la verdad que muy muy hecho primer lugar enhorabuena por las pacíficas obras supongo que al ser ahora patrimonio bien de interés cultural tú eres el arquitecto conservador entonces no todavía no han decidido quién no sea pero sí pero bueno eso no pasa nada sí sí ahora está esa figura del arquitecto conservador es evidente que los edificios declarados tienen que tener un arquitecto conservador porque es el que tiene en la cabeza la idea de todo el mantenimiento todo lo que requiere todo lo que requiere sí sí no está sacando aunque se saque la con gusto sí sí no se ponen las dos ya tenías y ya sí sí no ese paso no lo han dado me sigo llevando muy bien con ellos que llegue pronto sí y la otra pregunta es que es un edificio que está envejeciendo muy bien sí pero se debe a una buena elección de materiales o que ha habido un mantenimiento realmente de rosa y por el solo de materiales sí pues mira yo creo que primero una elección muy buena original de materiales y luego ha tenido un periodo bueno de mantenimiento el último muy malo de mantenimiento y de sustitución o sea nosotros detrás de un aplacao de porcelanosa blanco ya no estaba la filita la habían arrancado con todo lo que es ese obrón había otras veces que se mantenía pero yo la filita es para toda la vida el granito ese vidrio que han colocado el acero corten era muy trabajoso desmontar todos los tornillos pero tiene mucha lógica ese esa elección de materiales de la mezcla del corten con el aluminio y bueno con mucha historia las juntas de neopreno y los presores entre una cosa y otra para evitar el par galvánico y todas estas cosas estaba súper estudiado pero yo creo que ahora ellos estos nuevos saben lo que es ese mantenimiento y hay una persona perfecta dedicada todo el día a eso y que piensa en el módulo piensa en el módulo si, si si gracias una pregunta corta ¿me enseñaste un libro de cálculos perdón al hablar del BBVA ¿algún libro que utilizaste? si se hizo aquí el libro para reconstruir el BBVA se hizo aquí en la escuela en el departamento de proyectos lo vendían en publicaciones es un libro apaisado que tiene los planos de estructuras los planos de instalaciones fotografías de todo es un libro fantástico ¿cómo se llama ese libro? Banco de Bilbao Banco de Bilbao sí, sí sí y tendrás que sobornar a alguien para conseguirlo porque creo que ya está agotado son esas cosas que la escuela tendría que volver a hacer ¿no? para hacer en la biblioteca ¿no? claro sí pero un libro que ha sido tan fantástico reeditarnos sería lo mínimo ¿no? muy bien oye pues gracias a todos por todo muchas gracias aplausos aplausos gracias 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 por ver el video.